... ...lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 15 de diciembre de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves 15 de diciembre de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura a las actas de la sesión ordinaria al día jueves 8 de diciembre y de la sesión especial del día 14 de diciembre de 2022, las cuales, una vez leídas y sometidas a votación, resultaron aprobadas por unanimidad. A continuación, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Julio Chávez, Presidente de la Comisión Especial para la Protección y Promoción de la Producción de la Agave Cocuy-Cocuy, mediante la cual, remite informe para la segunda discusión del proyecto de la Agave Cocuy-Cocuy. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el excelentísimo Rachid Talbí el-Alami, Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento del Reino de Marruecos, mediante la cual, extiende invitación al señor Jorge Rodríguez Gómez, Presidente de la Asamblea Nacional al Reino de Marruecos, en aras de consolidar la cooperación y amistad entre ambos países. En este punto, el Presidente cedió el derecho de palabra al Diputado José Gregorio Correa, e inmediatamente concedió el derecho de palabra para puntos de información a la primera Vicepresidenta Diputada Iris Varela, a los diputados Francisco Amélias, Gustavo Rangel y Luis Parra. Posteriormente, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Marieglie Flores Mora, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República Portuguesa. El Presidente confirió el derecho de palabra al diputado Roy Daza, y luego sometió a votación la autorización resultando aprobada. Segundo punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. El Presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Jesús Faría y Oscar Ronderos. Finalizado el debate y sometido a votación al proyecto de ley, resultó aprobado por mayoría calificada, con el voto negativo del diputado Ángel Ocanto, en nombre del movimiento político futuro. En consecuencia, el Presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Tercer punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023. El Presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Ramón Lobo y Giovanni Blanco. Concluido el debate y sometido a votación al proyecto de ley especial, resultó aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, declaró sancionada la ley especial y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Cuarto punto del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. El Presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Michel Duque y José Gregorio Correa. Finalizado el debate y sometido a votación al presupuesto, resultó aprobado. Quinto punto del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de ingresos para los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la Administración Pública Nacional, por la cantidad de 43.533.818.098 bolívares con 16 céntimos. El Presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Fernando Bastidas y Giovanni Blanco. Concluidas las intervenciones y sometida a votación la autorización, resultó aprobada. En consecuencia, ordenó remitirla al Ejecutivo Nacional. El Presidente ejerció el derecho de palabra para informar la clausura del segundo periodo constitucional de las sesiones ordinarias de 2022. Y señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado, Ciudadano Presidente. En consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión del día jueves 15 de diciembre de 2022, sirva a manifestar la conocial de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana Secretaria, por favor, sirva a dar lectura a la cuenta. Ciudadana Secretaria, sirvase por favor a dar lectura del artículo 96 del reglamento interior y del debate. Sirvase dar lectura al artículo 96 del reglamento interior y del debate. Constancia del voto salvado y del voto negativo. Artículo 96. Aún cuando no hayan hecho uso del derecho de palabra durante el debate, los diputados y diputadas podrán dejar constancia escrita de su voto salvado, el cual se insertará en el diario de debates y se mencionará en el acta respectivo. En las mismas condiciones podrá dejar constancia del voto negativo o de su abstención. El diputado o diputada tiene derecho de consignar en la Secretaría la justificación de su voto salvado. Es todo, Presidente. Gracias, Secretaria. Yo entiendo que algunos políticos venezolanos prefieran la tradición oral para expresar en algún momento dado su opinión, pero el artículo 96 es muy claro y muy taxativo. Voto salvado o voto en contra que no se presente por escrito. Voto salvado que no se presente por escrito no existe. Siguiente. Vuelva a leer el artículo 96 en el primer párrafo de la Secretaría a los efectos de hacerlo más comprensible para ciertos cerebros. Constancia del voto salvado y del voto negativo. Artículo 96. Aún cuando no hayan hecho del uso del derecho de palabra durante el debate, los diputados y diputadas podrán dejar constancia escrita de su voto salvado, el cual se insertará en el diario de debates y se mencionará en el acta respectivo. En las mismas condiciones podrá dejar constancia del voto negativo o de su abstención. Es todo, presidente. Gracias, diputada. Gracias, secretaria. Continúe con la cuenta, por favor. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número dos. Comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas Polhat, presidente de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y Cultos, mediante la cual remite el proyecto de ley de tutela para niñas, niños y adolescentes los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número tres. Comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas Polhat, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma parcial de promoción y protección de la lactancia materna los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número cuatro. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número cinco. Comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el proyecto de ley especial de las relaciones laborales de los trabajadores y motorizados y las trabajadoras motorizadas a los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número seis. Comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el proyecto de ley especial de las trabajadoras y trabajadoras agrícolas a los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número siete. Comunicación suscrita por el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma parcial de la ley del sistema de justicia a los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número ocho. Comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el proyecto de ley de fiestas nacionales a los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Y cuenta número nueve. Comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el proyecto de ley de participación estudiantil del subsistema de educación básica a los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Es todo en la cuenta, presidente. Muy bien. Vamos a dar espacio para derechos de palabras de los diputados y los diputados. Diputado Pedro Carreño. Siguiente. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. A tenor de lo que establece el artículo 219 de la Asamblea Nacional, el día de ayer, 15 de diciembre, cumplimos con el segundo periodo de sesiones ordinarias de nuestro Parlamento. Es propicio el momento de esta solicitud de moción de información para hacer del conocimiento del país todo, en concordancia con el artículo 197 de la Constitución, que nos emana la directriz taxativa de trabajar en función de los supremos intereses del pueblo y a mantenerlos informados acerca de nuestra gestión en el Parlamento, que no ha sido poca cosa el trabajo realizado por este Parlamento en este ejercicio legislativo 2022. Como usted bien lo ha dicho, compañero presidente de la Asamblea Nacional, y nos exhorta de manera sistemática y de manera recurrente, este Parlamento ha hecho un inusitado esfuerzo de entrega, de sacrificio, de denuedo, de tesón y de desprendimiento para que todos y cada uno de los proyectos de ley que llegue con el informe para segunda discusión de esta Cámara sean leyes buenas para el pueblo. Leyes que representen una respuesta y una acción de este poder público legislativo nacional a los supremos intereses de la patria, pero también en función del beneficio del pueblo venezolano. En ese sentido, desde el bloque de la patria, en nombre de nuestro coordinador y jefe, el camarada Diosdado Cabello Rondón, le hacemos llegar a nuestros diputados nuestras más efusivas palabras de felicitación. Nos sentimos contentos, orgullosos por el trabajo desempeñado en este segundo periodo y esperamos que sirva de émulo, que sirva de acicate y que sirva también de incentivo para que luego de este azueto de fin de año y navideño, renovemos la fuerza para venir en un impulso final a entregarnos en cuerpo, alma y corazón al trabajo que nos encomienda este Parlamento. Felicitaciones, colegas diputadas, pero la felicitación trasciende a los asistentes, a los trabajadores, a los obreros, a los secretarios y secretarias de las comisiones permanentes porque nosotros entendemos que la sabia que nutre el insumo para este Parlamento se fragua en la calle que con el pueblo, se fragua en las comisiones con el trabajo de hormiguita el que no se ve y es la resulta de esta excelente gestión que se le presenta al país como un logro sustantivo. Es todo, señor Presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Dejan el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Señor Presidente, colegas parlamentarios, buenas tardes. Desde esta fracción de la Alianza Democrática, de la oposición democrática y nacionalista de Venezuela, de la oposición que no cree en sanciones, que no cree en bloqueos, que ha puesto el hombro para ayudar a defender los recursos de Venezuela en el mundo, para ayudar al levantamiento del bloqueo de los fondos indebidamente bloqueados por actores de la comunidad internacional y promovidos por algunos actores de la política venezolana, nosotros hemos hecho una oposición leal, una oposición honesta, una oposición nacionalista, de las que nos sentimos profundamente orgullosos. Hemos acompañado con nuestras opiniones las cosas que creemos que están bien en los proyectos de ley, en los proyectos de acuerdo y en todos los debates en esta Asamblea Nacional. Hemos disentido en las cosas que creemos que no están bien, que creemos que no están acordes a la Constitución, como es el caso del proyecto de leyes comunales que la mayoría presentado en este Parlamento y que nuestro criterio consideramos manifiestamente inconstitucional, a tal punto que en el año 2007 el presidente Chávez en vida convocó un referéndum para la reforma de la Constitución para poder incluir esas leyes comunales que en aquel momento el pueblo rechazó. Nosotros desde esta oposición nacionalista auguramos para Venezuela un 2023 exitoso, un 2023 donde se termine de consolidar definitivamente la posibilidad de la construcción de una solución entre venezolanos, pacífica, constitucional, democrática y electoral preparándonos para el 2024. Igualmente nosotros desde esta oposición hemos dicho que es posible entendernos entre venezolanos. Hemos logrado consolidar a esta Asamblea Nacional como el foro político del debate político en Venezuela, el único foro existente donde están representados los intereses de todos los venezolanos y nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido colaborar en esta tarea. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Nadie más ha notado con derecha de palabra. Se cierra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor. Sí, va a ser dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2023. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en defensa del respeto a la condición de diplomático de Alex Zapp, secuestrado en los Estados Unidos de Norteamérica en clara violación a las leyes, tratados y acuerdos internacionales. Es toda la propuesta, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de la República que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Primer punto. Del orden del día. Ciudadana secretaria. Punto número uno. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2023. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Déjame el derecho de palabra a la diputada Nancy Pérez. Solicita la tribuna de oradores. Se le concede. Gracias. Ciudadano, presidente Jorge Rodríguez. Ciudadana primera vicepresidenta Iris Varela. Segunda vicepresidenta Vanessa Montero. Rosalba, Intu, camaradas, compañeros. Voy a recordar aquí, para comenzar, a nuestro compañero Earle Herrera, quien en una oportunidad me dijo... En una oportunidad me dijo, hay diputados que cuando se paran a hablar, pierden votantes. Y me dijo, espero que tú nunca estés en esa lista. Inclusive una vez me dijo, una vez que hubo un diputado y le dijo, están llamando para la reunión. Y él dijo con su... siempre con su alegría, y a este diputado quien lo nombró, semanero. Así era nuestro diputado. Pero con él recordar a Darío Vivas, con él recordar a William Lara, con él recordar a todos los que por aquí han estado luchando y que también han puesto su grande arena en esta revolución. Que vivan por siempre, que vivan por siempre en nuestros corazones y en estos aportes. La Asamblea Nacional, en su dinámica... Por cierto, Jesús me avisa cuando lleve los 20 minutos. Es jugando. La Asamblea Nacional, en su dinámica diaria, continúa profundizando la revolución bolivariana, tanto en la teoría como en la práctica. Siempre obedeciendo al pueblo y en construcción colectiva, busca lograr una sociedad de igualdad y justicia social, donde no existan excluidos y excluidas. Y se cumpla con las enseñanzas de nuestro padre libertador, quien nos recuerda, la soberanía de un pueblo, es la única autonomía legítima de las naciones. También nos dicen, nadie, sino la mayoría, es soberana. Es un tirano quien se pone en lugar del pueblo y su potestad. Es una usupersión. Son nuestras permisas y guías de esta Asamblea Nacional lograr la independencia definitiva. Debemos hacer que la revolución sea irreversible. Nuestra bandera es el socialismo. Siempre al lado del pueblo. Y nuestra luz que ilumina este horizonte es Bolívar, Miranda, Sucre, Manuela y nuestros Chávez. Bajo la línea rectora de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Plan de la Patria 2019-2025, se crea el Plan Operativo Anual Institucional 2023. Se establece un conjunto de objetivos como medida estratégica para el apoyo de la institución vinculadas a áreas medulares. Se lleva a cabo a través de proyectos, acciones centralizadas y acciones específicas en el laxo de este año. Las políticas presupuestarias de la Asamblea Nacional busca proporcionar un marco legislativo contextualizado en los cambios económicos, políticos, sociales y culturales demandados por el poder popular en todos los niveles que conforman la estructura del Estado. Esta Asamblea Nacional orientará los créditos presupuestarios asignados por el Ejecutivo Nacional hacia el funcionamiento de las siguientes políticas de gasto público. Impulsar la participación protagónica del poder popular como pueblo legislador, eje transversal de nuestro compromiso revolucionario e institucional. Fortalecer e impulsar los principios de integración y solidaridad internacional con los países hermanos, grupos regionales y aliados estratégicos. Impulsar la política y estrategia comunicacional que defienda el trabajo parlamentario y la realidad nacional e internacional. Promover la eficiencia, transparencia y simplificación de la gestión de la Asamblea Nacional y sus entes adscritos. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones y el patrimonio cultural e histórico de la Asamblea Nacional. Adecuar la estructura tecnológica para garantizar la calidad de los servicios informáticos en la gestión legislativa. Impulsando la participación ciudadana en línea y a través de una infraestructura moderna y estable. La política presupuestaria anteriormente señalada se encuentra sujeta a la aplicación de criterios de uso de eficiencia, austeridad, manejo y custodia de los recursos y bienes públicos. Debo resaltar acá que cuando nosotros llegamos aquí a la Asamblea conseguimos toda esta estructura deteriorada, abandonada, los trabajadores sin sus reivindicaciones. Nosotros inclusive teníamos que atender a la gente en la calle, abajo en la planta baja porque no habían ascensores, los baños no servían, porque nuestras obras, nuestro arte que está aquí, que es patrimonio de todos los venezolanos porque esta es la casa de los venezolanos, estaba deteriorada. Cuando uno tiene su casa uno la adorna, la arregla porque la quiere y la ama porque es su casa. Esta oposición apátrida abandonó la casa que nunca fue de ellos porque nunca lo sintieron porque esta es la casa del pueblo. Esta gestión ha colocado y ha arreglado todas las infraestructuras, ha arreglado el edificio José María Vargas, los ascensores, los estacionamientos. Hermoso está este Capitolio y se han atendido miles de personas en las comisiones. Aquí han llegado de todos los sectores, de los sectores de agricultura, aquí han venido gente de sexo diverso, reuniones de gente que viene con su proyecto, con mujeres, hombres, empresarios, emprendedores, que vienen con su proyecto, que vienen para acá y que son atendidos, inclusive con su reclamo. Esta es la casa del pueblo y se convirtió en la casa del pueblo desde que llegó esta Asamblea Nacional Revolucionaria y Chavista. Los ingresos para el ejercicio fiscal 2023. En 2023, la Asamblea Nacional presenta una cuota presupuestaria por la cantidad de 203.107.367 bolívares sin céntimos. Por supuesto, este proyecto tiene que ver con el proyecto nacional, con el presupuesto que fue aprobado el día de ayer y que también corresponde esta cuota a la Asamblea Nacional. Con la extraordinaria explicación que dio nuestra Vicepresidenta y que le han dado los diferentes diputados que se han presentado aquí y han explicado la situación del presupuesto y la misma situación del país. Y sin embargo, tenemos ese presupuesto distribuido de la siguiente manera. Los gastos de personal, 32%. Materiales y suministros, 12%. Servicios no personales, 32%. Activos reales, 8%. 15% transferencias y donaciones. También existe el proyecto que tiene que ver con todo lo que es reparación, construcción de lo que es el edificio de San María Vargas. Porque a pesar de que se ha arreglado, que se ha hecho un gran esfuerzo, falta mucho. Porque fueron cinco años de desidia en una estructura que es antigua y que requiere mucha reparación y que es para servir al pueblo y para reivindicar y darle dignidad a los mismos trabajadores que están acá que desde que llegó esta Administración se le han mejorado sus condiciones de vida. ¿Qué falta? Sí falta. Y para eso estamos trabajando y luchando para conseguir la mejor, la mayor suma de felicidad posible, no solamente para el pueblo que está afuera, sino para el pueblo que vive y labora aquí todos los días. También puedo decir en conclusiones que esta política, que nosotros en la Comisión revisamos el presupuesto y consideramos que el presupuesto, la política presupuestaria expresa, expuesta, y la orientación de sus metas y objetivos concuerdan con el objetivo estratégico institucional para elaborar, como lo sabemos, el marco legal y para también poder ejercer nuestro poder de contraloría, como lo tiene la Asamblea Nacional. Yo con esto pido a esta prestigiosa Asamblea, camaradas, diputados, que sea aprobado este presupuesto porque corresponde, porque es un presupuesto responsable y que sirve y servirá para seguir mejorando nuestro trabajo y nuestro rendimiento. Presidente, pido un minuto más para leer. Leer, no puedo dejar de leer un mensaje de nuestro presidente Chávez, que cada día está más presente. Nosotros lo leemos, lo vemos, y cada vez cuando tengamos cualquier duda, aflicción, busquemos a Chávez, que ahí está la verdad. Y también agradecerle a nuestro presidente Nicolás Maduro por haber continuado esta lucha y este legado que nos dejó nuestro presidente, por su lealtad infinita a nuestro comandante. Leo, como lo hizo en el 2002, la oposición apátrida ha querido empañar nuestras Navidades atentando contra el espíritu que lo impregna, el espíritu de la paz y de la convivencia fraterna y solidaria. No han podido ni podrán contra nosotros. Y como en aquel entonces, no nos desprenderemos del espíritu de buena aventuranza que anima a los que seguimos a Cristo Redentor. Estamos seguros que venceremos, porque estamos venciendo junto al pueblo y conjugaremos a todos los diablos que se nos pongan por delante. Se estrellarán y se seguirán estrellando, como sucedió esta semana en la que intentaron desestabilizar nuevamente al país. Nosotros estamos asumiendo, hasta las últimas consecuencias, el evangelio del amor y la justicia. Al niño Jesús lo buscamos y lo encontramos en cada excluidos y excluidas de Venezuela. Con certeza, en esta hora dura y difícil de la patria, Cristo levanta de nuevo su voz y nosotros con él en un renovado sermón del cerro, en la buena nueva de la redención y la liberación que hoy encarna en la palabra y en los hechos el pueblo de Simón Bolívar. Bienaventurados los pobladores del cerro, bienaventurados los refugiados y refugiadas, bienaventurados los soldados del pueblo, bienaventurados el pueblo en todo, porque de ellos y ellas será el reino de la justicia, será el amor supremo de la paz perpetua. Ese reino, hombre, mujer, joven, niño, que me lees, es el auténtico cristianismo, es el socialismo, es la vida plena, es el vivir viviendo. Y así, desde aquí, de una manera clara como la luna llena, irrevocable, absoluta y total, seguiremos tus sueños, comandante, seguiremos tus órdenes, comandante Hugo Chávez. ¡Que viva Chávez por siempre! ¡Que viva Chávez por siempre! ¡Que viva Chávez por siempre! No está mal la idea de la palabra en derecha de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consecuencia, procedo a considerar las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo en aprobar el informe del presupuesto de la Asamblea Nacional de Venezuela para el ejercicio económico-financiero 2023. Sírvanse a manifestar a con la señal de costumbre. Queda aprobada. Siguiente punto, de la orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2. Proyecto de acuerdo en defensa del respeto a la condición T-diplomático de ALESAP secuestrado en los Estados Unidos de Norteamérica en clara violación a las leyes, tratados y acuerdos internacionales. Es todo, ciudadano presidente. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Ylenia Medina. Solicita a la criminalidad ahora, se le concede. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela contra el reloj en nuestro país marca las 2 y 7 minutos de la tarde. Ha sido aprobado este proyecto de acuerdo para el presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al año próximo 2023. A esta hora inicia también este debate del proyecto de acuerdo en defensa de respeto a la condición del diplomático ALESAP secuestrado por los Estados Unidos en clara violación de las leyes, además tratos y acuerdos internacionales. Ylenia Medina, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, esta hora interviene. Señora vicepresidenta de esta dignísima Asamblea Nacional, hoy nos dieron un honor, nos concedieron un honor para presentar un acuerdo político, hoy sesión extraordinaria, primera sesión extraordinaria, esperamos que sea la única sesión extraordinaria, para presentar un tema de importancia crucial para el país histórica, tenemos que decirlo, porque se presenta un acuerdo en defensa, ha sido denominado en defensa el respeto a la condición diplomática de ALESAP secuestrado en los Estados Unidos y Norteamérica en clara violación a las leyes, tratados y acuerdos internacionales. El tema específico, la detención de un venezolano, de un héroe de esta patria, que decidió, junto con el presidente Nicolás Maduro Moro, o, atendiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moro, asumir una misión diplomática especial, extraordinaria. Un gesto... Por orden, diputado, diputado Galo, por favor, orden. Un gesto de amor, un gesto de profunda dignidad, como tantos que ha tenido nuestra patria. Nuestra patria es una patria sagrada. Nosotros nacimos como República gracias a un profundo sacrificio de varias generaciones. Y, sin embargo, continuamos, bendecidos por la mano de Dios, si se quiere, cuando un momento brutal, oscuro, en la historia de la República, e inclusive en la historia de la región, cuando estábamos, como bien decía, hace unos minutos atrás, el presidente Jorge Rodríguez, estábamos bloqueados, con dificultades enormes, a acceder a los alimentos, a los medicamentos, tratando de burlar esa acción criminal, delito de lesa humanidad, que es lo que así debe ser calificado. Estados Unidos imponía a nuestro pueblo. Nosotros queremos señalar, además de lo dicho, de lo establecido, el contenido del acuerdo, importantísimo. Y aprovechamos, en nombre de todos ustedes, con todo respeto, para dar un saludo a Camila, Camila Sapp, Fabri de Sapp, y a su familia, a sus hijos, por esta, por esta lucha, por este sacrificio, que viene haciendo nuestro nombre. y esto es un pequeño gesto, que nosotros tenemos que enaltecer, este es un pequeño gesto, al sacrificio hecho por ese hombre, secuestrado en Cabo Verde, hace 917 días, se cumplen hoy, y 14 meses de estar secuestrado en Estados Unidos. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque el 2 y 13 de diciembre, finalmente, a pesar de los reclamos continuos de Venezuela, y muchos países del mundo, y la comunidad internacional, de Estados Unidos, convertido, ya, sin vergüenza alguna, en un Estado forajido, desconociendo todas las reglas internacionales, los tratados en materia, de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, de la Convención de Bienes de Relaciones Diplomáticas, piedra angular de las relaciones diplomáticas, entre varios países, además de secuestrarlos, de una amenaza, inclusive al gobierno de Cabo Verde, pequeño país, para que le entregara al diplomático venezolano, que su único pecado era tratar de derrotar la guerra, la agresión brutal, delito de lesa humanidad contra nuestro pueblo, pues, tenían que ir a secuestrarlo, y allí está, detenido, indebidamente, y nosotros tenemos que, el pueblo venezolano, tiene que estar atento. Nosotros pensamos... Disculpe un momento, diputada, disculpe la interrupción, diputada Medina, pero, debo informar, que hace entrada, en este momento, a nuestro hemiciclo, la señora Camila Fabri de Zap, esposa del diplomático venezolano secuestrado, Alex Zap, y la doctora Indriana Parparada, y la doctora Indriana Parparada, que es abogada del movimiento Free Alex Zap. Son nuestras invitadas de honor, y extendemos nuestro abrazo solidario, y nuestro agradecimiento, por el gesto, por la dignidad, y la valentía, de nuestro diplomático Alex Zap. Continúe, diputada. Gracias. Un saludo acá, Camila, hermana, amiga, de todas las mujeres venezolanas, de nuestro pueblo, porque, no la hemos dejado sola, es importante decirlo, que ha, hay una ola, de amor profundo, de reconocimiento, de respeto, al sacrificio hecho, por el, Alex Zap, por ese compañero, que además, ella es una digna ejemplo, jamás, se ha rendido, ante, la, maldad, del gobierno norteamericano. Quisiéramos señalar, decíamos, antes de la entrada, de Camila, que, hoy es 16 de diciembre, para los cristianos, decimos, estamos en tiempo de adviento, a la espera, de la buena nueva, la buena nueva, que el 24 de diciembre, para nosotros los católicos, nace el niño Jesús, pero, también hay otra buena nueva, nosotros creemos, en el esfuerzo, que ha hecho nuestro gobierno, por defender al, el Zap, y luego, de varios días, el 12, 13 de diciembre, se hizo, un juicio, un tribunal, que decidió juzgarlo, en lugar de entregarlo, a Venezuela, a su pueblo, a su familia, pues decidió juzgarlo, violentando, como les informaba, todas las reglas internacionales, bueno, nosotros le pedimos, desde acá, desde esta tribuna, este acuerdo, le tiene que, recordar, al pueblo venezolano, que, el martes, 20 de diciembre, se decide, se debe decidir, liberar al Zap, por ese tribunal, no esperamos cosas buenas, pero tenemos que estar, atentos a eso, es una batalla, contra, entre la verdad, entre, con la justicia, contra el odio, la ignominia, una batalla, que se va a dar, el 20, de, este mes, y así, como estuvimos, atentos, al juicio, que, dignamente, representó, la delegación, de Venezuela, ante la Corte Internacional, de Justicia, el pueblo entero, señor presidente, estuvo atento, a esta extraordinaria, representación, que tuvo, Venezuela, en nombre de la, vicepresidenta, también tenemos que esperar, como esperamos, los juegos, en Catar, los juegos de Catar, de fútbol, a los amantes del fútbol, tenemos que esperar, con la misma, inquietud, con la misma disposición, los resultados, de ese tribunal. Un minuto, diputada. Señor presidente, queremos señalar, que este pueblo, debe reconocer, la lucha, inquebrantable, de Camila, pero la lucha, inquebrantable, del pueblo venezolano, y de nuestro presidente, que la primera decisión, que tomó, para impedir, para denunciar al mundo, el crimen, contra Al-ESAP, contra el pueblo venezolano, fue incluir a Al-ESAP, en la mesa de diálogo, y por eso, la mesa de diálogo, tuvo que ser suspendida. La pregunta es, ¿y si no liberan, a nuestro héroe? ¿Va a continuar, la mesa de diálogo? Vamos a permitir, que Estados Unidos, se salga, con la suya, que el gobierno, forajido, de Estados Unidos, se salga, con la suya, el pueblo, tiene que hablar, el pueblo, tiene que decidir. Señor presidente, estimados diputados, y diputadas, nos jugamos, la dignidad, de nuestro pueblo, no solamente, la libertad de Al-ESAP, la libertad de Al-ESAP, tiene que ver, con el destino, de este pueblo, valiente, valiente, dispuesto a desafiar, a los terrores, del mundo, al dominio, norteamericano, por eso decimos, como dice el presidente, Nicolás Maduro Moro, queremos una Venezuela, libre de coerción, queremos una Venezuela, sin medidas coercitivas, unilaterales, es una Venezuela, que queremos, que viva Al-ESAP, libre. A quien presentaba, este proyecto de acuerdo, por la violación, de los derechos, hacia Al-ESAP, por parte de los Estados Unidos, ya decía, y dejaba una incógnita, vamos a permitir, que los Estados Unidos, se salgan con la suya, escuchen a Jorge Rodríguez, ahora. Quisiéramos dejar, en el derecho de palabra, a la señora, Camila Fabri, de EZAP, para que dé un saludo, a esta asamblea nacional. Un saludo a todos, a todos los parlamentarios, y todas las parlamentarias, al presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez, y a todos los diputados. Creo que aquí el punto, es el respeto, el respeto a la diplomacia, el respeto a los derechos humanos, del pueblo venezolano, el respeto a los convenios internacionales, a los pactos internacionales. Creo que el respeto, también, a todos los procesos, el respeto a la república, a la decisión soberana. Porque el nombramiento de Alex, que fue en un acto soberano, fue una decisión, del presidente Nicolás Maduro. Y Estados Unidos, no puede estar cuestionando, este nombramiento. Pero, aun y cuando, a Alex se le están violando, sus derechos humanos, aun y cuando, Alex no recibe, atención médica, aun y cuando, no recibe, ni siquiera visita consular, y, también, viene cuestionado, su nombramiento, Alex sigue firme, Alex sigue luchando, por su patria, por el pueblo venezolano, porque la verdad, nos acompaña. Y creo que, el pueblo venezolano, siempre ha estado, al lado de lo justo, y, en frente a cada ataque, el pueblo, se ha siempre fortalecido, porque nosotros sabemos, que la verdad, siempre vence, siempre. La paz, es el camino, el respeto, es el camino, solamente, el respeto, se puede avanzar, se puede llegar, porque, sin diálogo, y sin entendimiento, no se va a llegar, a ningún lado. Y Estados Unidos, debe reconocer, la inmunidad diplomática, de Alex. Ya no más, esta burla, ya no más, locura, por parte de Estados Unidos, ya no más, mentira, hasta cuando, ellos se van a creer, su propia mentira, hasta cuando, de verdad, ellos deben reconocer, la inmunidad, deben reconocer, las decisiones, del pueblo soberano, decisión del Estado soberano. Yo creo que, aquí, muy agradecidas, con todos ustedes, porque, de verdad, de que, nunca me han hecho sentir sola, siempre me han acompañado, y para mí, cada uno de ustedes, cada un, cada ciudadano, de Venezuela, para mí, ha sido un ejemplo, un ejemplo de lucha, un ejemplo de resistencia, un ejemplo de resiliencia, y de verdad, que me han enseñado, a no rendirme, a seguir luchando, por la libertad, de mi esposo, hasta lograrlo. Y yo estoy segura, que sí lo vamos a lograr, que sí vamos a traer, a nuestro diplomático, a mi esposo, de nuevo a su patria. Nosotros estamos con Venezuela, y estamos con Alex Saab, Free Alex Saab, Free Alex Saab. El diplomático venezolano, secuestrado por los Estados Unidos, desde el año 2020, ella ha dicho, claramente, que estoy segura, de que Alex Saab, volverá al pueblo venezolano, también decía, que claramente, aquí el punto es, el respeto, a la diplomacia, al pueblo venezolano, y al derecho internacional. Camila Fabri, lo decía, desde la tribuna de Oraderas, Jorge Rodríguez, nuevamente el micrófono. Es increíble, que todos los presidentes, que han pasado, por esta asamblea nacional, a nadie se le haya ocurrido, ponerle esta silla, en una ruedita, estoy cansado de esto. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase, dar lectura, al proyecto de acuerdo, mientras yo recupero el aliento. Acuerdo, en defensa, del respeto, a la condición, de diplomático, de Alex Saab, secuestrado, en los Estados Unidos, de Norteamérica, en clara violación, a las leyes, tratados, y acuerdos internacionales. Considerando, que el diplomático, venezolano, Alex Saab, fue detenido, el 12 de junio, de 2021, por el gobierno, de la República, de Cabo Verde, en franca, violación, a sus derechos humanos, y la convención, de Viena, mientras, realizaba, una misión, diplomática, en representación, de la República, Bolivariana, de Venezuela, y en favor, del pueblo venezolano, para solventar, los efectos, ocasionados, por las medidas, coercitivas, unilaterales, emprendidas, por el gobierno, de Estados Unidos, y la Unión Europea. Considerando, que el presidente, de la República, Bolivariana, de Venezuela, denunció, públicamente, ante el Consejo, de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, que la inmunidad, diplomática, de Alex Saab, sus derechos humanos, y su propia integridad física, fueron cruel, y sistemáticamente violadas, con un proceso judicial, en un tribunal estadounidense, que está plagado, de graves vicios, y aberrantes distorsiones, que pretenden, juzgarlo, como un criminal. Considerando, que un tribunal federal, del Distrito Sur, de Florida, en Estados Unidos, inició, el pasado lunes, 12 de diciembre, el proceso judicial, ilegal, contra el diplomático, Alex Saab, mientras que, la Fiscalía, de ese país, insiste, en su acusación, que no debería ser, reconocido, como diplomático, cuestionando, la veracidad, de los documentos, aportados, por la defensa, que prueban, fehacientemente, que Alex Saab, es un enviado especial, del gobierno, de la República, Bolivariana, de Venezuela. Acuerda, primero, rechazar, categóricamente, el árbitro, perdón, el arbitrario, e ilegal, proceso judicial, iniciado, el pasado, 12 de diciembre, por un tribunal, federal, de Estados Unidos, contra el diplomático, venezolano, Alex Naim Saab Moran, representante, del gobierno, de la República, Bolivariana, de Venezuela, en misión, diplomática. Segundo, denunciar, públicamente, ante la comunidad, internacional, la franca, violación, de los derechos, humanos y el debido proceso, del diplomático venezolano, Alex Naim Saab Moran, quien se encuentra detenido, de forma arbitraria, e ilegal, desde el pasado mes de octubre, de 2021, en Estados Unidos. Tercero, expresar, desde este órgano, legislativo, nuestro más sincero, mensaje, de solidaridad, a la esposa, hijos, y familiares, de Alex Saab, quienes realizan, una ardua lucha, por su pronta liberación. Cuarto, publicar, el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial, de la República, Bolivariana, de Venezuela, y dar máxima difusión, al mismo. Dado, firmado y sellado, en el Palacio Federal, Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 16 días, de diciembre, de 2022, año, 212, de la Independencia, 163, de la Federación, y 23, de la Revolución Bolivariana. Esto, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas, y diputados, que estén, de acuerdo, con aprobar, el proyecto presentado, en respeto, a la condición, de diplomático, de nuestro hermano, Alex Saab, secuestrado, en los Estados Unidos, de Norteamérica, en clara violación, de las leyes, tratados, y acuerdos, internacionales, sirvense a manifestarlo, con la señal de costumbre, queda, aprobado, por mayoría, aplastante. Siguiente punto, del orden del día, ciudadana secretaria. A votar, la agenda del día, ciudadano presidente. Muchas gracias, yo quisiera, aprovechar, esta oportunidad, ahora sí, para desearles, una muy feliz, una muy feliz culminación, de este año, tan fructífero, 2022, una muy feliz navidad, expresarle, mi más profundo, agradecimiento, por el trabajo, por el tesón, por la constancia, por la fuerza, por la valentía, por la inteligencia, por la superación, por la superación, que he notado, en muchos, de nuestros diputados, y en muchas, de nuestras diputadas, más jóvenes, y decirles, que expreso, ante ustedes, mi más profundo, orgullo, de sentirme, compañero, de trabajo, de todas, y todos, ustedes, diputadas y diputados. Ha sido un año, arduo, como bien lo expresó, el diputado, Pedro Carreño, y también lo mencionó, el diputado, por la oposición, Oscar Rondero, y fíjense que, en el año 2021, tuvimos 64 sesiones, y curiosamente, en este año 2022, aumentamos el número, de sesiones ordinarias, a 73, 39 leyes, aprobadas en primera discusión, y 21 leyes, sancionadas, y 77 acuerdos, en este año, 2022. Eso ha sido posible, por un trabajo, profundo, arduo, de todas las comisiones, permanentes, de las comisiones, especiales, yo no tengo noción, de cuál era la forma, en que trabajaban, en el pasado, bueno, tengo una cierta noción, de cuál fue la forma, en que trabajaron, las comisiones, permanentes, entre el 2016, y el 2019, nada, cero, nulo, desde el punto de vista, legislativo, desde el punto de vista, de agresión, de maltrato, y de robo, votaron, o sea, votaron la bola, hasta el infinito, de todo lo que se robaron, y de todo el daño que hicieron, pero en cuanto a, el trabajo de las comisiones, yo no, no tengo noción, pero dudo, que se haya dado, un trabajo, como el que han dado, las comisiones, permanentes, en los años, 2021, y 2022, siempre trabajando, proyectos de ley, siempre reuniéndose, con distintas comisiones, distintos grupos, que vienen aquí, a nuestra asamblea nacional, no puedo más que, desearles, que sea el más venturoso, los finales de estos días, y el próximo año, 2023, y, reciban, un abrazo profundo, del pueblo de Venezuela, que en buena hora, los eligió, diputadas, y diputados, de la patria. Como estábamos en vivo, no les podía decir, pero a la salida, tienen un pequeño presente, de la junta de directiva, para ustedes, diputadas y diputados, un abrazo, que finaliza, esta jornada parlamentaria, esta sesión, extraordinaria, que ha correspondido, hoy viernes, 16 de diciembre, este año en curso, 2022, dos puntos, han sido aprobados, en su primera instancia, este presupuesto, para, la asamblea nacional, correspondiente, el año 2023, presupuesto, que supera, los 200 mil, 197 millones de bolívares, asimismo, fue aprobado, este proyecto, de acuerdo, en rechazo, a las políticas, implementadas, por el gobierno, de los Estados Unidos, hacia el diplomático, al EPSAD, en clara violación, de las leyes, tratados, y acuerdos internacionales, Camila Fabri, esposa, del diplomático, al EPSAD, decía claramente, estoy segura, que volverá, al país, al EPSAD, y Lenia Medina, también dejaba, una incógnita, ante todos los legisladores, decía, vamos, a permitir, que el gobierno, de los Estados Unidos, se salga, con la suya, esto es lo que ha sido noticia, y además, el presidente, de la asamblea nacional, ha despedido, oficialmente, este año, legislativo, 2022, auspiciando, además, un próspero año, 2023, y de trabajo ardo, que tendrá, la honorable, asamblea nacional, 2 y 30 minutos, de la tarde, bueno, despedimos, esta jornada, ustedes, como siempre, gracias, por habernos acompañado, todo este año, 2022, en cada paso, en cada detalle, en cada jornada, parlamentaria, gracias, también, por permitirnos, entrar a su casa, sin permiso, bueno, para informarle, de todo lo que estamos, tratando, en esta honorable, asamblea nacional, en nombre, de todo el equipo, de prensa, de producción, nos despedimos, como siempre, gracias, por permitir, que nosotros, seamos el canal, número uno, en materia legislativa, en toda la república, bolivariana, de Venezuela, exitoso año, y próspero, fin de año, 2022, nos despedimos. ¡Gracias!